Me quedo pensando en todo lo que no supe hacer bien Ahora quiero marchar, me he sentado tan mal Y si me quedo pensando en todo lo que no supe hacer bien Ahora quiero marchar, me he sentado tan mal Me he sentado tan mal Veo ese culo brillar, no puedo esperar a dormir ahí Creo que puedo matar, podemos pasar la vida tú bien Que conmigo siempre haces todo bien Las notas que me saben bien Se me quedan marcas en la piel Me quedo solito si no estás No estás Me quedo grande que me quieras Veo ese culo brillar, no puedo esperar a dormir ahí Creo que puedo matar, podemos pasar la vida tú bien Que conmigo siempre haces todo bien Las notas que me saben bien Se me quedan marcas en la piel Veo ese culo brillar, no puedo esperar a dormir ahí Creo que puedo matar, podemos pasar la vida tú bien Que conmigo siempre haces todo bien Las notas que me saben bien Se me quedan marcas en la piel Se me quedan marcas en la piel